Hola, buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Bueno, yo aquí súper, súper feliz porque vengo a hacerles una presentación muy importante para mí, muy importante, de veras. Y es esta hermosísima cajita que tengo aquí. Sí, me la ha enviado Joana Rivero porque me ha pedido de colaborar con ella. Y yo, con todo mi corazón, se lo agradezco. Me hace un grandísimo honor. Y hoy hablaremos de esto. Les voy a presentar todos los artículos que están aquí adentro, que son una maravilla. No, lo siguiente. Ya he visto alguito y de veras, es una pasada. No se tienen que perder esta colección que estará, creo, en venta el 13 de julio, saldrá a la venta. Y de veras, tienen que comprarlas todas porque está hecha una maravilla. Bueno, ahora vamos a empezar a mostrarla. Bueno, mis amores. Y aquí abrimos la cajita. Como pueden ver, siempre, nunca hace falta en todas las cajitas de Joana, esta maravilla de tarjetita. Esta dice, no existe arcoíris sin lluvia. Fantástica. Me encanta, de veras, también el diseño y todo. Bueno, empezamos, abrimos. ¡Ah, qué emoción, qué emoción, mis amores! Miren, miren, qué cantidad de rollitos de shaker. Bueno, qué maravilla, de veras, de veras que esta vez, Joana, te pasaste. Miren, miren, todos estos rollitos son fantásticos. Yo adoro todos los rollitos de Joana. Trabajo súper bien con ellos. Y miren qué colores, miren los colores. Bueno, vamos a empezar. Voy a desocupar un poquito la cajita. Voy a sacar todo de la cajita y después se los voy a mostrar mano a mano cada cosa. Ya, o sea, no puedo pararme mientras la desocupo de... Quisiera abrir todo de una vez. Bueno, mientras la desocupo, miro alguito y ya después se los mostraré con más calma. La colección. Celebración. Bueno, y aquí tenemos la colección nueva. Celebración. Divina. Me encanta. Los colores los adoro, de veras. Vamos a empezar con el primer papelito. Como pueden ver, este verde manzana. Y los toques de dorado que siempre suele usar Joana en sus colecciones. Me encanta. Wow, qué pasada. Miren, miren aquí también el dorado en las hojitas. Esto creo que son hojitas de eucalipto, si no me equivoco. Me encantan estas manchitas. El efecto acuarela. Wow. O sea, una más divina de la otra, sin palabras, de veras. Miren esta acuarela. Todo acuarelado y siempre con las manchitas de dorado. Como ven aquí, no. Está divina. Me encanta, de veras. O sea, todo el blanco aquí, todos los diseños, muy elegante. Demasiado. De veras que sí. Wow. Esta es mi página favorita. Desde el momento que la vi, la amé. La adoro. Me encanta, de veras, cómo ha diseñado toda esta imagen, toda esta ilustración. Me encanta. Y ya verán lo que yo también voy a crear con esta bellísima, bellísima colección. Miren aquí cómo están nuestros animalitos hermosos celebrando. Wow. No. Es que cada página, de veras, me deja sin palabras. Sin palabras. Me encantan estos colores. Este efecto madera. Aquí las fruticas, las hojitas. El dorado que no puede faltar. Me encanta. Y la suavidad. La suavidad que tiene cada papelito, de veras. Al tacto, es fantástico. Miren esta. Esta tiene, parece, un efecto tela. Es como si nosotros estuviéramos tocando una tela. O sea, al tacto es lisa, pero cuando tú la ves, parece de verdad. Como si tuviera una textura. Es una maravilla. Bueno, nuestro alfabeto que es divino, divino. Me encanta cómo le ha colocado todas estas florecitas, así, en cada letra. Está nuestra jota divina. Me encanta. Y los colores. Bueno, es una pasada. Miren esta jota tan divina de Johanna. Mi tocaya también. Ah, y no había visto esta. Ma. Fantástica. O sea, sin palabras. Es que esta colección prácticamente no necesita palabras. Miren este color tan hermoso. Es como un salmón, un rosado salmón. Y les voy a ir mostrando que todas las paginitas, como pueden ver, se abinan perfectamente una con la otra. Esto es lo que me encanta de verdad de las colecciones de Johanna. Que cada una de las páginas se abina perfectamente, ven, este verde, a la otra. O sea, que no hay problemas. Miren estas flores. Las adoro. Me encantan. Este efecto de acuarela, como en la tela, bueno, es una pasada. Es una pasada. Es que por eso les digo, no se pueden perder esta colección. Miren este efecto aquí de maderita con todas las florecitas arriba. Eso ya podría ser un layout. Faltarían dos, tres daicas, una fotografía y ya. Hemos creado nuestro layout. Que muchas personas dicen que es un problema lo layout. Miren estas páginas. O sea, son perfectas. Son perfectas para las que a veces tienen problemas de verdad para hacer layout. O sea, con estas páginas no les hace falta nada. Miren qué combinación tan hermosa. Me encantan también las ilustraciones que ha hecho de las fotografías, de las frutas, perdón. Me encantan de las frutas abinadas a las flores. Como pueden ver, cada detalle, cada color, el dorado. O sea, está todo abinado. Fantástico. Me encanta, me encanta de veras. O sea, me encanta esta página. Me encanta muchísimo, de verdad. Es súper, súper elegante. Es una colección que se puede trabajar para cualquier cosa. Se puede trabajar para niños, para bodas. Como pueden ver los papeles. Esto se presta también mucho para celebrar una boda. Sí, un matrimonio. En cambio, las anteriores, también alguna, podemos hacer algo para los niños. Me encantan. Me encantan estas flores rosadas. Así también. Bueno, una maravilla. Y no falta el dorado. Miren este básico. Este básico, súper sencillo. Me encanta. De veras. Como abina los punticos. Todo el efecto acuarela. Bueno, bueno, no. Esta podría ser solo una página para recortables. Pero, bueno, ya tenemos tantos recortables en todo. Que, de veras, que esta la podemos usar perfectamente en nuestro álbum. Pero podrían recortar cada pedacito. No, esta me encanta. Es que yo adoro el color rosa y el color salmón. Bueno, Tiffany, Tiffany, rosa y salmón. Son mis colores preferidos. Este me encanta. Con el efecto así blanco. Y todas las florecitas nuevas que ha diseñado. No. Está de muerte. Como dicen en España. Está genial. Y de veras. La textura. O sea, es talmente suave. Las páginas. Que me encantan. Me encantan. Miren. Esta también es otra paginita. Que podríamos hacer muchos recortables. Pero, miren el pollito. El pollito. No sé si se recuerdan cuando Johanna hizo el directo. Donde lo enseñó a hacer. O sea, también ahí. Les recomiendo que vayan a ver ese directo. Para las niñas que quieren empezar a diseñar con acuarela. Porque está súper explicado. Súper bien. Te enseña cada paso. No. Bueno. Una pasada. Miren este. Que da un efecto de trama de tela. A ver. Vamos a ver. De combino. Como este. ¿Ven? Solo que este tiene todas las florecitas. Todas las decoraciones. Y este es básico. Me encanta. Me encanta. Miren este. Miren este. Divino. Divino. Y cada. Si ustedes van al perfil de Johanna en Instagram. Cada. Cada página. Tiene una historia. Y es muy hermoso como ella lo cuenta. Cada diseño. Cada paso de su colección. Me encanta. Cada vez que esa mujer cuenta esas historias. De veras. Me fascinan. Miren como se pueden avinar perfectamente. Estoy cogiendo este azul. Noche. Con este salmón. Miren como se avina. Perfectamente. O sea que. Como les digo. No hay ningún problema para avinarla. Wow. Miren con esta. Esta. Esta azul dorado. Y estas son. Por decir. Para. Para bodas. Miren. Aquí tenemos todas las tarjetitas. que podemos recortar. Que podemos recortar. Sea para hacer tarjetitas de regalar. Para decorar nuestro álbum. Para. Bueno. Para muchísimas cosas en realidad. Estas tarjetitas son súper útiles. Estos diseños. Me encantan. El de la. De la casita. El de la ventana. Los animalitos. Bueno. No. Es que la verdad. De veras. Miren las frases. Siempre juntos. Días felices. Genial. Me encanta. De veras que sí. Esta vez te pasaste Johanna. Esta colección está fantástica. Yo también mis amores. Uso. Sea la parte delantera. Y la parte de atrás. De. Los papelitos. Estos aquí. O sea. Todo esto. Yo trato de usarlo. También todos estos cuadraditos. De usarlo también en los álbumes. Porque aquí. No se bota nada. Bueno. Seguimos. Vamos a ver. Los rollitos. Aquí les voy a mostrar. Esta es la piel suave. Es la nueva. Que ha sacado. Me encanta. Al tacto. Es de veras. O sea. No es como. No me acuerdo. Como es que se llama. Esa telita. Que. No es la antelina. Absolutamente no. O sea. Ya la textura. Como es de suave. Como es de durita. O sea. Como pueden ver. No es. No es elástica. O sea. Que se trabaja perfectamente. En la parte de atrás. Se trabaja como una tela de encuadernar. Y miren. Miren como. Cada página. Se avina. Wow. Miren estas. Como se avinan. Perfectamente. O sea. Es que aquí. El mínimo detalle. Lo que yo digo. Johanna. Hasta el mínimo detalle. Lo. Lo. Lo piensa. Para que todo. Todo se avine. Con todo. Divino. Este color. También. Me encanta. De veras. Me encanta. Mucho. La textura. De. De cuanto es suave. De veras. Que me. Me gusta muchísimo. La abro. Porque. Así. Se las puedo mostrar. Mejor. Y como. Como pueden ver. Por detrás. Está hecha. Para pegar. Muy bien. Me encanta. Me encanta. empezar a. A. A avinar. Como pueden ver. Así. Cada colorcito. Cada colorcito. Se avina. Super. Super. Bien. Y esta. Es. La. Piel durazno. La piel durazno. Yo ya tuve. Modo de trabajarla. Y. De veras. Me ha. Encantado. Esto es. Más que todo es como una tercio pelado, creo que se llame. Me encanta. Y se pega súper bien. La he trabajado súper bien. No hay ninguna... No es complicado absolutamente. Miren esta también. Esta piel durazno. Esto es un celeste. ¿Ven? En la parte de atrás es casi como una tela de encuadernar. O sea que de veras se trabaja perfectamente. Si ustedes pudieran tocarlo como lo estoy haciendo yo, bueno, lo entenderían. Entenderían muy bien mi video. Aquí tuve que... Estoy haciendo el videito a cámara rápida porque si no, me demoraba demasiado. Porque de veras cuando me llegan los materiales me encanta tocarlos, sentirlos. Bueno, es una pasión que tengo. Miren este teper. Los teper de Joanna me encantan porque tienen esos hilitos que parece como si fuera tela. Como si fuera un lino. Y al tacto estos teper tienen una trama. O sea que son una pasada. Sin palabras. De veras que sí. Me encanta. Estaba enrollándolo de nuevo porque a veces pierdo los colorcitos. Y después cuando los voy a comprar, no, lo compré equivocado. Entonces por eso lo estaba. Este es el Salmón 2. Me encanta este color. Bueno, este es uno de los nuevos. Pienso es un teper. Aún no lo había visto. Me encanta de veras. No sé si es nuevo o ya. Pero la textura. O sea, en este momento es como si yo estuviera tocando mi mesa del jardín. Que es toda de madera. Tiene un efecto fantástico. Una textura de veras. Es como si estuviera de verdad tocando un pedacito de madera. Me encanta este teper. Bueno, lo sé. Me pierdo. Me pierdo tocándolo. Pero es que me encanta. Me encanta tocar todos los materiales. Sentir. Y este de veras. Este es el teper madera. Tiene un efecto fantástico. Bueno, lo vamos a colocar después. Porque si no, de veras que el tiempo. Seguimos con este blanco. Esta piel suave también blanca. Me encanta. Miren. Esto sí es un blanco blanco. A veces. No sé si a ustedes también les ha sucedido. Pedimos un blanco. Y miren. Tienen como unas rayitas. Como una textura como de rayitas. Genial. Me encanta. A veces pedimos blanco. Blanco hielo. Como se suele decir también. Y nos llega. Es como un beige. Este es blanco blanco. Me encanta. Este es un fusia. Que yo lo llamo también frambuesa. Porque me encanta. Este también. O sea, la calidad. Mis amores. De veras. Los tienen que comprar. Los tienen que comprar. Es que es. Son una pasada. O sea. Me encantan. Estos creo que estaban también en la cajita rosa. Que Johanna sacó. Y que va a sacar todos los meses una cajita. De veras que se los recomiendo. Me encantó. También hicimos el tutorial de esa cajita. Y me encantó. Miren este champán. También. Divino. O sea. Es que la. La. La textura. Todo como es suavecito. O sea. Te pierdes. Te encantas. Tocándolo. De veras que sí. Es. Me encanta. O sea. No sé cuántas veces diré. Me encanta. Pero es que. De veras. Me encanta demasiado. Es súper. Es súper. Sé. Es súper suave. Es súper suave. O sea. Genial. Miren este color. Miren este color. A ver. A primera vista. Es un mostaza. A primera vista. Algunas personas dirían. Uy. Demasiado. Demasiado. ¿Cómo se dice? Llamativo. No. Miren cómo se avina. Miren. O sea. Esta mujer. De veras. De veras que sí. Como se avina. Ese color. Que podría ser. Tan llamativo. Voy a buscar este. Miren el azul. Miren el azul. Que me encanta. Miren este contraste. O sea. Sin palabras. Como queda. Me encanta. Ya. Así. Un álbum. Lo adoraría. Es que cada. 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 Cada página. Queda bien. Con este color. Y. Y. Si lo vieras. Yo creo que dirías. No. Es demasiado. Demasiado fuerte. Pero yo creo que este es uno de los colores. Miren con el verde. Qué pasada. Guau. Me encanta. Yo creo que este color. Será uno de los primeros que se le acabe a Johanna. Porque de veras. Es. Es genial. Este color. Es muy. Da mucha alegría. Da mucha. Energía. Me encanta. Me encanta este color. El color mostaza. Este es el color mostaza. Ven. Mostaza. Piel de. Piel durazno. Mostaza. Divino. Me encanta. Bueno. Pasamos a otro teper. Este también. Como les decía. Este es teper de Johanna. La textura. Como parecen como. Lo que más me encanta es eso. Que parecen como hilos. Y. Y es una pasada. Cuando. Cuando. Tú haces los álbumes. Y la gente los ve. Los toca. Esto es lo que llama la atención. También mucho. De. De nuestras creaciones. ¿No? Y ella. De veras. Busca. El material. Perfecto. Perfecto. Que se avine con su colección. Y sobre todo. Que sea. Perfecto. Miren la tela. No. Yo estoy enamorada. De esta tela. Yo la quiero. Me gustaría. Hacerme una blusa. Un vestido. Bueno. Algo. Algo. A ver Johanna. Podrías hasta sacar. Las zapatillas. Con esta tela. Serían genial. Genial. Bueno. Ahí te doy la idea. No. Me encanta. De veras. De veras. Que me encanta mucho. Esta tela. No solamente para scrapbooking. Sino también para ropa. Para bestiario. Me encanta. Miren el diseño de todas las florecitas. A mí me encantan estas hojitas. Yo no sé si son. Si se llama eucalipto. ¿No? Yo poco tengo de flores. O sea. Que no soy mucho de flores. En el sentido de que no conozco mucho. Pero estas me encantan. De veras. Entonces. Aquí ya tenemos todos nuestros rollitos. Todos los rollitos que Johanna me mandó en colaboración. Divinos. Me encantan todos. Miren cuántos. O sea. Que aquí. No sé cuántos proyectos. No sé cuántos proyectos vamos a hacer. Muchos. Muchos. Johanna. A ver. Tantas cosas. Ya tengo tantas. Tantas ideas en la cabeza. Vamos a ver qué sale. Y bueno. Les voy a hablar de esta magnífica pegamento. La cola extra fuerte. A ver. Ya había oído hablar de ella. Algunas chicas me lo habían dicho. Que la habían probado. Y bueno. Miren. Que tuve la ocasión. De que ahora me la ha mandado Johanna. La he probado. Y de verdad. Se las recomiendo al mil por ciento. Porque me ha pegado. Aparte de que me lo ha pegado todo en un instante. Tiene súper 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 fuerte. O sea. Que las aconsejo de verdad muchísimo. Y estas son las nuevas cartulinas. Perladas de Johanna. Miren estos colores. Me encantan. Bueno. Les voy a decir una cosita. Muchas me estaban también preguntando. Si las cartulinas de Johanna. Son como las de Cora Project. A ver. Yo vendo las dos. Sí. Pero les voy a ser sinceras. Estas son mucho más gruesas. Muchísimo más gruesas que las de Cora. Puede ser que de pronto en el color. Y bueno. La verdad. Los colores de Cora. No los he visto así pasteles. Puede ser que me equivoque. Pero lo que sí estoy segura. Es de la gramatura. Este papel es mucho más grueso. Ya tuve la oportunidad de usarlo. Y de veras que sí. Miren estos tonos. Me encantan. Me encantan de veras. Aquí tenemos más. Siempre perlada. Tienen este brillo. Que a mí me encanta. De veras que sí. Bueno. Y tenemos bastantes. Como bueno. Qué pasada Johanna. De veras. Te pasaste mi vida. Cuántas. Cuántas cosas maravillosas. O sea. Miren qué combinación. Me encantan. Bueno. Yo adoro los colores pasteles. Miren esto. Bueno. Ya no. Ya no me paro más con estas hojitas. Si no. Las voy a aburrir. Es que me encantan. Me encantan ver los colores así. Y miren. Miren. Esta maravilla. Este es el velor. Miren el efecto dorado. Como se los estoy mostrando. Es en relieve. Es en un poquito de relieve. Pero. O sea. Estoy alucinando. Alucinando. Porque. Es una maravilla. También cuando lo tocas. Se siente ese poquito de. Como de relieve. Y miren el dorado. El dorado es. Es. Es verdaderamente. Dorado profundo. O sea. Es un foil. Que. Que brilla. Que es un espectáculo. Como pueden ver. Y tiene la textura. Me encanta. Y qué vamos a decir de este. De este acetato. Qué maravilla. Qué maravilla. Con foil. También. Como pueden ver. Ven. Como brilla. Apenas yo. Le doy. Un poquito de movimiento. No. Este es una pasada. Me encanta. De veras que sí. O sea. Genial. Yo me encantó. Yo me encantó. Con estas cositas. De pronto. Un bocín. Va a ser un poquito larga. Perdónenme. Pero de veras. O sea. Es que. Quisiera que ustedes. Estuvieran. Lo tuvieran en la mano. Viéndolo. Tocándolo. Como estoy haciendo yo. Está genial. Bueno. Pasamos. A las pegatinas. Esas son las nuevas pegatinas. De Johanna. Con todos sus diseñitos. Y miren. Vienen dos. Vienen en el paquetico. Vienen. Todo el abecedario. Las frasecitas. Los diseños. Y bueno. Les voy a mostrar. Porque ya. Lo estoy sintiendo. Que estas pegatinas. No son como las. Las que compramos siempre. Son. De verdad. Son bastante gruesitas. El papel. Es bastante grueso. Y esto me encanta. Me encanta. Porque a veces. Casi siempre. Yo cuando tengo pegatinas. Digo la verdad. Tengo que pegarlas. En un cartoncito. O en un papelito. Un poquito más grueso. Porque si no. Son demasiado. O sea. No sé cómo decirlo. Pero estas de verdad. Tienen un cartoncito. Durito. Y. Y. Se trabajan súper bien. Miren. Aquí tenemos todo. El abecedario. Todas las frasecitas. Bueno. Toda la decoración. Para nuestro álbum. No falta. Nada. Absolutamente. Aquí. Ya lo tenemos todo. Con las pegatinas. Y esta. Es la nueva novedad. De Johanna. Los colectables. De veras. Me he encantado viendo estas páginas. Son diez. Todas estas podemos recortarlas. Y esto me viene en mente. De recortarlo también. Y usarlo para el proyecto que ha hecho Johanna. Del invernadero. No sé si se lo recuerdan. Si nosotros cortamos. Todas esas cositas. Viene genial. Miren. Toda la decoración. Para la fiesta. Para hacer nuestro álbum. De celebración. Me encantan. Cada detallito. Cada todo. Miren. La torta. ¿Sabes qué? Cada detalle. Me encanta. De veras. Aquí. Las máquinas fotográficas. Cada una diferente de la otra. La bolsita. Este es el diseño que a mí más me encanta. En absoluto. Lo adoro. Lo adoro. Miren. Todo esto son para recortar. Sí. O sea que tenemos en práctica tantísimos. Tantísimos troquelados. Para decorar. Muchísimas cosas. De veras. Esta página me ha encantado. Porque. Miren. Tiene todos estos. Son. O sea. No tiene nada escrito. Porque nosotros podríamos escribir nosotros a manos. Sí. Y. O si no. Joana también diseñó los sellitos. Y podríamos usarlo con los sellitos. O a mano. O compramos también los sellitos de Joana. Con las frases que ha diseñado. Y va. Genial. Miren cuántas flores. Miren. Qué pasada de flores. Aquí tenemos para recortar. Y llenar todo. De verdad que sí. Todas estas flores me encantan. Me encantan. Miren cuántas. Aquí. Bueno. Yo no lo sé ustedes. Pero a mí me relaja muchísimo cortar. Entonces. De verdad que me voy a relajar bastante cortando todo esto. Aquí como pueden ver están los diseños que Joana. Que les estaba diciendo que Joana hizo un directo donde mostró cómo los podrían. Los pueden realizar. De veras que se los aconsejo para que los vayan y los miran. Miren esta página. Con todas las hojitas. Todas las hojitas que espero que sea eucalipto. Miren aquí con la frase. Eres luz. Amor. Bueno. Sin palabras. Todo el efecto acuarela. No. Es que de veras yo me quedo. Y miren toda esta página llena. Estas son todas frases en inglés. ¿Sí? Miren. Todas todas las frasecitas. Todos los. Y estas son las frases en español. O sea que bueno. En español y en inglés. Una pasada. Porque a veces la gente dice que no solamente en inglés. Pues en español. En español que en inglés. Bueno. Me encantan también. Es un día genial. Aniversario lo mejor. Belleza pura. De veras. O sea cada palabrita pensada súper bien. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno. Y aquí terminamos los colectables. Son diez paginitas. O sea que este también mis amores. De veras. Esto no. Esto no sirve para vivir. Y aquí tenemos nuestro die cat. Miren como siempre. Joana. O sea. No se pasa. Lo siguiente. Miren la maravilla. La maravilla. La maravilla con todos los diseñitos. Esta. Esta me encanta. Esta es una de mis. Apenas vi el diseño. Me encantó. La bicicleta. Bueno. Cada uno. Ya quien conoce también los die cats de Joana. Sabe lo gruesitos que son. Lo grandes que son. O sea que para decoración y todo. Miren esta que bella. Que hermosa. Para poner en una entradita. Como en una entradita. Miren el conejito. Esta me encanta. Esta casita. Bueno. Y estos. Bueno. Se los voy mostrando así uno a uno. Fiesta en casa. Me encanta. Miren. Estos son los que yo les digo. Que podrían usar en el invernadero. Para decorar. Porque miren. Está la palita. Y él. Me encanta. Me encanta. Sería genial. Vendría. Que bueno. A decorar los invernaderos. De Joana. Bueno. Se los voy a mostrar así. De rapidez. Vamos a. A colocarlos aquí encima. Y como pueden ver. Son. Muchísimos. Muchísimos. Yo cada vez que hago un proyecto. Con la colección de Joana. Y los die cats. Bueno. Me sobran. Que los uso. Además los colores. Que ella trabaja. Casi siempre se abinan. Con todo. Y la verdad. Cuando necesito crear. Una tarjetita. O algo. Voy a buscar. Los die cats. Que me han quedado. Y los completo con eso. Miren. Esta artilla. Que maravilla. Que maravilla. La adoro. Me encantan. Los corazones. Regalitos. Y el mopache. No. Es que bueno. Los animalitos de Joana. Son una pasada. El pollito. Aquí voy a más o menos. Perdónenme. Que los coloque muy arriba. Y se me salió de cámara. Pero. No ven cuántos. Cuántos. Feliz en casa. Cuántos. Die cats. Tenemos. La manzanita. Bueno. Y aquí están. Todos. Toditos. Lo siento. Perdónenme. Que se me salieron. Algunos de cámara. Y estos son. También. Los nuevos. Troquelados. Les voy a sacar. Solamente. Uno. Para no sacarlos. Todos. Estos son más delgaditos. De los die cats. Pero. Prácticamente. Son iguales. La única cosa. Es que son. Más delgaditos. A mí me. Me gustan más. Los die cats. Pero estos. También. Son perfectos. Sobre todo. También. Para el interior. De los álbumes. Cuando no queremos. No tenemos mucho. No queremos. Que nos queden muy gruesos. Estos también. Son perfectos. Miren. Estas frases. Tan divinas. Y este. También está. Como. Tiene todos. Los detallitos. Del die cat. Como pueden ver. Aquí. Aquí debajo. Están todos. Estas son las formas. Precortadas. Bueno. Les muestro. Las maderitas. Miren. Miren. Que hermosura. Esto también. Para decorar. Perfectamente. Los pueden pintar. A mí es que me gusta mucho. El efecto. Así natural. Lo pueden despegar. Con la mano. O tenga mucha atención. De todas maneras. Sino con la tijerita. Para no romperlo. Aquí también tienen la palabra celebración. Me encanta. Los pueden pintar. Lo pueden dejar así al natural. Para decorar. Layout. Álbum. Tarjetas. Bueno. Y tantísimas cosas. Vamos a colocar ya. Y miren esta. Este prácticamente. Como ya lo ha mostrado Joana. Lo sé. Una portada de un álbum. Ya. Tenemos una shaker divina. Y yo. Yo sinceramente la usaría así. Al natural. Porque me encanta. Tiene la frase. Y tiene las florecitas. Miren. Esta maderita. Que son las maderitas. Que son pintadas. Miren. Lo gruesa que es. O sea. Me encanta también eso. Vamos a sacar una. Miren. Como es la diferencia. De cuanto es gruesa. Esta yo creo que es casi un 4 milímetros. Vamos a quitar uno. Para mostrarse. Bueno. Aquí se quedó. Ven. Todo pinta. Perdón. Se me salió de cámara. Todo bien pintadito. Y son súper. Súper gruesos. Me encantan estas maderitas. De veras que sí. Ven. Todo. La estampa. Y estos son los shield bars. Aquí también. Los shield bars. Tienen el pegamento por detrás. Y también son súper gruesitos. Aquí en esta página tenemos todas las florecitas. Que me encantan. De veras. Ven. Me encantan. Todas estas flores. Así en efecto acuarela. Con las hojitas. Y alguna frase. Bueno. Y esta como dicen aquí en Italia. Es la Kika. Estas son las nuevas pegatinas de Joana. A ver. Se las voy a mostrar. Son una pasada. Yo adoro. Desde niña. Adoro estas pegatinas. Me encantan. Porque son así. Todas acolchonaditas. Dan ese efecto como de dulce. No. Las adoro. De veras. Desde niña. Desde niña. Este es un artículo que yo adoro. Miren qué belleza. Los colores. Vamos a desprender uno. Porque me da ilusión de cómo es todo. Así acolchonadito. Me encanta. Me encanta. Estas son las nuevas pegatinas. Miren. Miren qué pasada que es. Y vienen también tantísimas. Bueno. Este es el pad de cartas. Pequeñito. El de 20 por 20. Este es a doble cara. Como pueden ver. No se los voy a mostrar todo. Porque obviamente ya vieron las otras paginitas. Pero lo que sí quiero es mostrarles. Me gustaría. Voy a hacer un álbum. A doble cara. Para que ustedes puedan ver también. Cómo se pueden usar estas páginas. Que a veces me lo preguntan. Bueno. Y aquí tenemos los nuevos cartones de Johanna. Son súper gruesos. De veras. Súper gruesos. Miren. Se siente. O sea. Son. Parecen casi maderita. Son súper resistentes. Este cartón yo lo probé con la cajita rosa. Y de veras que me encantó. Es súper, súper duro. Y tiene una resistencia. Creo que es 2 milímetros. Si no me equivoco. Y están en varios colores. En esta ocasión. Ella me ha mandado este amarillo. Y este azulito. Me encantan. Bueno. Y miren ahora lo que tengo aquí. Miren. Esta. Creo. Es una shaker. Creo. Yo la llamo una maderita. Una shaker. Divina. Divina. En maderita súper gruesa. Con el metacrilato. Las hojitas. Y miren esta. Miren. Por favor. Esta shaker. Aquí está la maderita. El acetato. Entonces ya podríamos crear así nuestra shaker. Y después tenemos ese metacrilato abajo. Este. Que es un efecto mármol. Que de veras. Es una pasada. Ese efecto así. De mármol. Lo adoro. Me ha encantado. En la colección anterior estaba en la casita. Ahora está aquí. Y miren. Así está nuestra shaker. Que podemos decorar siempre con las florecitas así. Las ponemos aquí. O las podemos colocar más de medio lado. Así me encanta más. Bueno. Estas shakers son una pasada. Pueden verlo. O sea. Ese efecto mármol. Me encanta. Y el vaso de flores está pintado a mano. Perdónenme que no me paré tanto a mostrarles ese. Pero. El vasito de flores es pintado a mano. Miren. La podemos de veras. Colocar como lo deseamos. Y ya queda nuestra colección. Miren lo que tengo aquí. Haz limonada. Sí. Me ha mandado también esta hermosa colección. Que bueno. Tengo que decir la verdad. Apenas la abrí. Apenas empecé a ver cada papelito. Me vino unas ganas de limón y aguacate. Tenía unas ganas. Tengo que ir al supermercado a comprar aguacate porque me ha dado esta inspiración. Miren estos limones. Miren esta colección. Es una pasada. Les voy a mostrar página por página y ustedes me van a decir si no. Les van a venir ganas de fruta. Miren este aguacate. Lo he dicho en italiano. Perdónenme. El aguacate. Me encanta. El limón. Las fresas. O sea. Están. Estas ilustraciones. Son como tan verdaderas. Que de veras. Te dan ganas de limón. Miren qué linda esta página con todas las francesitas. Me encanta. Los sueños sí se cumplen. Absolutamente sí. Es la frase de mi vida. La familia siempre. Un fallo es un éxito en progreso. Absolutamente. Días de diversión inolvidable. Ay no, Joana. Tú me vas a matar. Yo me voy a comer todos estos aguacaticos. Es que son tan reales. De veras. Miren estos limones. Bueno, y a mí el limón. La verdad. Aquí en Italia. En Sicilia. Es la capital. Digamos. De los limones. Miren este básico. Cómo se abina perfectamente aquí. Todas estas frutas. Los limones. No. Decía. Miren los limones. La capital de los limones aquí es Sicilia. Y cuando fuimos a Sicilia. Bueno. Estos eran los colores. Este era el paisaje de Sicilia. Que aquí en Italia se dice Sicilia. Este era el paisaje de veras. Los limones así con las ramitas. Veías tú los árboles de limones. Las plantas. Ay Joana. Yo me muero. Este aguacate. Aguacate, limón. Y miren las colores. O sea, es que es súper, súper real. Me encanta. Miren aquí también tantos diseñitos. Esa también. Esta fue una colección que fue una pasada. Miren este rosado con. Esto es un layout. Ya. Ya está hecho ahí. Este layout con una página. De veras que sí. Miren aquí. Súper. Aquí en el. En la piscina. En el mar. Bueno. Y miren. Estos básicos me han encantado. De verdad. El rosado. Este verdecito. Y la última página que tenemos aquí. Son todas las frases. Familia. Sol y diversión. Llegó el verano. Llegó la felicidad. Infinito. Amigos. Felicidad. A tu lado es más fácil. Me encantan estas frases. Y todos estos recortables. Ven. Amor. Más felicidad. Familia. Sueña para siempre. Despierto. Los sueños sí se cumplen. Hasta el infinito. Y más allá. Olvídate de la dieta. Esto es para mí. Por un día lo tengo que olvidar. Recuerdo. Bueno. Nada. Mis amores. Como pueden ver. Esto es. Es todo genial. Y aquí terminamos. Con nuestra colección. De celebración. Las quiero mucho. Y muchísimas gracias. Por haber estado aquí. Conmigo. Nos vemos a la próxima. Chao.